¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental de Vieta MNL, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático! Un puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño, 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva hasta el tope y punto, también conocida como ofensiva. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Giovanni Ortiz, del colectivo del FMLN en Australia. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo micrófono con el compañero Oscar Fuentes y Juan Campos, así como también en los controles técnicos a Ricardo Martínez, nuestro estimado Ricardo, como siempre. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y, por supuesto, aquí en Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. Este día, en el programa Diálogo desde el municipio y sus comunidades, vamos a tener a un querido compañero, camarada, él es del municipio de Usulután, de allá de San Buenaventura. Él es Juan Carlos López, es miembro del Consejo Municipal Plural de San Buenaventura, como decía, municipio de Usulután. Y este día vamos a tener el tema Situación Crítica de las Alcaldías en El Salvador. Compañero Juan Carlos, un saludo a la militancia del Frente Intercontinental. Muy buenas, un saludo a todos y todas los amigos, compañeras, compañeros que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del mundo. Desde El Salvador, un fraternal saludo. Deseo que donde se encuentren, pues, sean siempre esa luz transformadora que brille en cada uno de los territorios donde nos encontramos. Un saludo desde El Salvador para todos y para todas. El gusto siempre va a ser de nosotros y un gusto tenerte en esta nueva, en esta plataforma. Queremos decirte, pues, que esta plataforma está al servicio de ustedes, de todos los concejales, de todos los municipios, porque necesitamos que ustedes den esa voz, esa denuncia, todo lo que está sucediendo en nuestros territorios. Quiero aprovechar también, saludar a todos los héroes y heroínas que cayeron en aquella ofensiva, en la ofensiva hasta el tope y punto, fuera los fascistas. Fébal y Sábet vive. A todos los combatientes del Ejército Popular para la Democracia, a todos los milicianos, a todos aquellos que hicimos parte de esa grandiosa gesta que fue la lucha de nuestro pueblo. La lucha continúa. También quiero aprovechar para saludar los 100 años de vida de nuestra apreciada doctora María Isabel Rodríguez. 100 años no son poquitos. 100 años es una larga historia, una larga experiencia y gracias por habernos dado y por estarnos dando, porque todavía nos va a seguir dando más. Antes de pasar a este otro saludo que continúa, quisiera que Ricardo nos pusiera este otro saludo que continúa, quisiera que Ricardo nos pusiera este otro saludo que continúa, quisiera que Ricardo nos pusiera este otro saludo. Este viernes 11 de noviembre, asiste a la conmemoración, 33 años de la ofensiva, hasta el tope y punto, 33 años de la lucha continúa, hasta el tope y punto, Entrada de la Minerva, Universidad de El Salvador. Invitan Secretarías Nacionales de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, Secretaría Nacional de Juventud, y Secretaría Nacional de Memoria Histórica. Veteranos y Veteranas, en pie de lucha. Porque la lucha continúa. Caminante, hijo de la libertad, canta conmigo a la paz. Muchas gracias, Ricardo, por ese buen video. Esperamos que todos estén participando en este grandioso evento que vamos a tener allá en la Minerva, en la Universidad Nacional de El Salvador. Saludamos a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados, que es la reserva moral de nuestro glorioso FMLN. Su ejemplo de heroísmo y firmeza revolucionaria nos guiarán en el combate contra las dictaduras, oligarquías y, ante todo, contra este imperialismo. Dejo con ustedes el micrófono al compañero camarada Oscar Fuentes, que conducirá la primera parte de este programa. Oscar, tienes los micrófonos. Gracias, Giovanni. Y también bienvenido y gracias al compañero Juan Carlos López, que desde El Salvador nos tiene información de lo que está pasando en estos momentos y es importante estar al día de lo que en El Salvador se está desarrollando. Así es que bienvenido, compañero Juan Carlos López Ramos. El micrófono, por favor. Adelante, Juan Carlos López. ¿Me escucha? Hola, hola, sí. Ah, bueno, gracias, compañero, por estar con nosotros. Bueno, usted, sí, usted, digamos, es un concejal en estos momentos. Un concejal de San Buenaventura, departamento de Cuscatlán. ¿Podría, por favor, darnos sus características de San Buenaventura? Y dentro de toda esa característica, después, nos podría informar o decirnos, por falta de conocimiento, para muchos de nosotros, ¿cuál es el papel de un concejal dentro del gobierno municipal y cómo se es elegido? Adelante. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, San Buenaventura es un municipio ubicado al norte de Cuscatlán. Cuscatlán tiene, digamos, una población de 4.627.7 y tiene un aproximado de 28 kilómetros cuadrados. Es el territorio. Somos el penúltimo municipio, digamos, más pequeño. O sea, después de nosotros solo está Califonero. 23 municipios, somos el número 22 en cuanto a extensión territorial, por decirlo, así somos de los más pequeños de Cuscatlán. Para el caso de los consejos municipales, en mi caso de concejal, yo he venido siendo alternando, he sido síndico cuando teníamos el consejo municipal como partido y hoy estoy fungiendo el cargo de concejal. Dentro de lo que le llamamos concejal plural, que es la pregunta, que es un consejo plural, desde que se reformó la ley de partidos políticos, recordemos que hoy ya el partido que gana una elección en un municipio no se lleva todo el pastel. Sí, queremos decirte que en estos momentos en El Salvador, adelante. No que ya entran, según la cantidad de votos, la proporcionalidad del partido. Ejemplo, en San Buenaventura son ocho concejales, la mayoría, en este caso, él tiene que llevarse cuatro o cinco miembros del consejo y luego los demás concejales se reparten entre los partidos que van obteniendo más votos. Para el caso de San Buenaventura, la composición última, la que se dio en el año 2021, en las últimas elecciones, quedamos de la siguiente manera. De los ocho concejales, cinco concejales le corresponden a Nuevas Ideas, dos concejales le corresponden al FMLN y un concejal le corresponde al partido gana. Entonces, esa es la composición de lo que se ha visto o de lo que se ha, digamos, para poner el ejemplo de San Buenaventura. Y eso se repite de forma proporcional en cualquier municipio. A eso le llamamos consejo plural. ¿En qué se diferencieron hace algunos años? Antes, el partido que ganaba se lo llevaba todo y los demás partidos, pues, no tenían ninguna representación. Entonces, he tratado de explicar el municipio de San Buenaventura y cómo se integran los gobiernos hoy, que se le llama plural. Bueno, sabemos que es un desafío en estos momentos en el interior del país decir lo que pasa, decir la verdad de lo que está sucediendo, digamos, en los gobiernos locales que afecta a la población en su entorno. Así es que podría, por favor, ahondar un poco, digamos, de su papel dentro de ese grupo de concejales bajo un gobierno municipal que en este caso es de Nuevas Ideas. Así es que, adelante. Muy bien, ya usted lo plantea. Es un desafío por la cultura política salvadoreña de que tenemos aquella mala tendencia de vernos muchas veces como enemigos políticos, ¿verdad? Porque ya si lo ven uno que tiene puentes o lo ven coordinando esfuerzos, fácilmente puede ser catalogado como el que se vendió o si nosotros no tenemos fundamentados los valores o los principios, también nos alegran con buenas atenciones, nos pueden alegrar con buenas atenciones, nos pueden alegrar con aparentemente tomar en cuenta nuestra idea, nuestros propósitos, y hay un montón de mecanismos para manipular, digamos. Entonces, a nivel nacional es un desafío porque se da en estas circunstancias de los concejales, en este caso de los consejos plurales, se dan como tres factores. Número uno, de repente el gobierno que está ejerciendo el poder en el municipio, entre ellos mismos se divide, entonces buscan a los demás concejales, llevarlos, motivarlos para que los apoyen, y se pueden dar como una especie de favoritismo. En algunos municipios se habla hasta de dávidas y se presta para la manipulación. Estoy hablando de manera general lo que sucede en el país. En este caso, quiero aclarar, no estoy hablando de San Buenaventura, en su momento puedo hablar de las especificaciones que tenemos en San Buenaventura, pero hablo de manera general de todos los municipios. Entonces, ese es un fenómeno, un factor, la compra de voluntades en la mayoría de municipios de El Salvador. El otro elemento es también el hecho de que va mucha gente a integrar los consejos municipales que no están formados políticamente, o no tienen esa vocación de servicio, y llegan y no tienen ningún rol positivo, ningún rol propositivo, y pasan en los consejos municipales prácticamente por ganar una dieta, y lo ven nada más como obtener un empleo. No lo hacen a partir de la lucha por los derechos de los ciudadanos que representan. Sí, compañero Juan Carlos López. Estamos teniendo ciertos problemitas con recepción, digamos. Adelante, compañero Carlos López. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ah, bueno, y un tercer elemento es últimamente, como lo decía, hemos visto por parte del Ejecutivo, por parte del partido en el gobierno, hay una tendencia de reclutar, de atraer, de manipular, de ofrecer proyectos, de ofrecer esto y lo otro, de ofrecer, por ejemplo, que los alcaldes, en este caso, no van a llevar procesos muchas veces en la Corte de Cuenta, o se le van a borrar los saldos en los cuestionamientos que la Corte de Cuenta tiene, entonces hay una tendencia de querer, digamos, manipular y ganar para alcaldes de diferentes partidos, últimamente hemos visto del partido Arena y el partido FMLN, que están renunciando algunos alcaldes y eso se da por eso, por esa contra de querer ganar o de querer desprestigiar a los partidos de oposición y es una forma, digamos, de dar a conocer ante la opinión pública fracasos de la oposición, desinterés de la gente de oposición y son golpes políticos que buscan hacer. Lamentablemente la población no sabe de qué cambia, un alcaldes que no es significativo en el trabajo y de repente han tenido algunos alcaldes nada más por hacer cuentas o estadísticas de tener 30, 45, 10, 20 alcaldes que realmente no trabajan ni por el papel, ni siguen las instrucciones o las plataformas que el partido hace al principio de cada gestión y lo hacen de forma particular como nos creen. Entonces a la hora que dicen, renuncia tal partido, pero este alcalde muchas veces nunca ha estado en la reunión, este alcalde, por ejemplo, no apoya las actividades del partido y prácticamente actúa como independiente, pero ante la población dice, alcaldes de tal partido renuncian. Entonces son desafíos que se están viviendo y que en la coyuntura actual lo estamos viendo por el caso de Zulután, cuando se da la renuncia de cuatro alcaldes, esto demuestra que en realidad hay ese vínculo de ganar, de confundir, de atraer agua para mi molino y hacer que la oposición quede mal, ¿verdad? Entonces, pero son coyunturas que son superables y no porque renuncie uno o dos el trabajo político se acaba, no porque renuncie uno o dos la plataforma deja de llevarse a cabo, sino que siempre habemos personas, hoy gente que vamos trabajando no por un salario, no por una dieta, sino por principios y por defender. Y muchas veces en estos municipios renuncia el alcalde, pero hay gente que está siempre atentando los fines y los principios y los valores que en este caso el FMLN siempre ha defendido. Entonces en esa lógica estamos nosotros y en esa lógica nos movemos, ¿verdad? Que damos la lucha aún con esos desafíos, aún con esas circunstancias, ¿verdad? Que tienen otros municipios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría decir en torno a estos desafíos que tenemos en cuanto a el papel que un concejal o un alcalde o un síndico pueda tener en un determinado municipio. Sí, compañero, manténgase así con el micrófono abierto y las cámaras abiertas. Sabemos de que la recepción en este momento en El Salvador no es muy buena. Así que en relación misma de esta situación, bajo esta situación bastante difícil para poder gobernar a favor de las grandes mayorías, es un desafío, como estábamos diciendo al principio. Pero, bien, esa es una lucha que se está dando en estos momentos. Un proceso abierto o cámara abierta. Sí. Y digamos que podríamos decir de que bajo este régimen, digamos, es bastante difícil ejercer, digamos, en gran medida el papel fundamental a que se le es elegido. Y casi llegando ya casi a estas dos preguntas finales, queremos pedirle, digamos, cómo ha impactado esta situación que se está dando en esta específica municipalidad de San Buenaventura a la población. ¿Cómo esto afecta directamente? Adelante. Sí, lamentablemente tenemos problemas. Me dejé una imagen donde no había señal y no escuché la pregunta. Ah, bueno. Sí, ¿cuál sería, digamos, en estos momentos lo que está afectando más a su población dentro de su municipalidad, digamos, bajo esta lucha interna que se está ejerciendo? Adelante. Sabemos muy bien que he durado a luchar contra la adversidad. Y el trabajo desde una municipalidad hoy por hoy se hace en tres sentidos. Yo diría, somos, inicialmente éramos un partido como de oposición. Llegamos al poder o llegamos a una municipalidad y se dice que somos oficiales, pero siempre el rol lo hacemos desde la oposición, porque lo que hacemos nosotros muchas veces no es bien visto por el gran capital, por la empresaria, por la gente que tiene comodidades, pero sí es bien visto dentro de esa lucha interna, dentro de esos esfuerzos o esas inequidades que hay al interior de cada municipio, el rol de cada uno de nosotros debe de significar darles nuestras posibilidades a esas necesidades de la población, que es una respuesta, aunque el servicio tenga, nosotros podamos ir y dar, digamos, una solución. Yo siempre digo, un problema de una comunidad, un problema de una familia, no tiene que ser necesariamente voluntario, sino que muchas veces es ausencia del Estado. Ahí está el concejal, ahí está la municipalidad, ahí está el funcionario público para dar respuestas, para dar alternativas y si lo hace con participación de la población y si lo hace consultando a la población, mucho mejor. Entonces, dentro de esos desafíos, dentro de esa situación, es que nosotros entramos y yo digo, no hay razón de pretexto para no solventar problemas, el hecho de decir, como soy de oposición, no me tomas en cuenta. Yo soy de la idea que en estos, en los consejos hoy deben de ser parlamentos en donde vamos a exponer ideas y yo, a pesar que soy, somos dos en el consejo, pero siempre digo, o sea, el derecho a voz lo tenemos, el derecho a voto si es propietario se tiene y eso es válido para proponer. Bueno. Entonces, en esa lógica nosotros debemos de ser propositivos. Bueno, compañero, este, el compañero Juan Campos tomará los micrófonos y él ahondará mucho más en las preguntas acerca de ese papel. Adelante, Juan Campos. Bueno, decíamos, entonces, este es el desafío que tenemos. Otro elemento que nos corresponde a nosotros como de los consejos municipales es, hoy hay mucho respecto como para decir, las alcaldías no les viene dinero, no saben, el FORES prácticamente fue quitado, pero los consejos municipales, el alcalde, se deben de convertir en dinamizadores del desarrollo de las comunidades. Deben de promover, digamos, lo que se le llama la gestión de recursos. Vean, no se vale de quedarse con las manos cruzadas. Sí hay que denunciar eso, que fue un error del actual gobierno, sí hay que denunciar eso, que esa es una deuda que el actual gobierno le ha generado o tiene para con las municipalidades. Y hay que tomar en cuenta que el desafío de los gobiernos locales o fiscalistas no ha permitido como para poder cuestionar esa actitud del presidente a la delegitada del FORES. Bueno, compañero, sí, compañero, este, ahora los micrófonos, este, del compañero Juan Campos va, digamos, a ahondar un poco más en esas preguntas. Adelante, compañero Juan. Parece que Juan tiene problemas que no se puede conectar, así que dale, compañero, seguí, seguí, seguí desarrollando tu tema. Bueno, gracias, Giovanni. Compañero Juan, Carlos, ha mencionado un poco acerca del FORES. Podría decirnos el desmantelamiento de FORES en su valor, cuál es su valoración en estos momentos de esa gran necesidad de la población en su municipio, especialmente bajo los cambios climáticos, el impacto de las lluvias, el impacto de cualquier situación de la naturaleza que se nos presenta cada año, ya que El Salvador es un país altamente vulnerable. Por favor, adelante. Muy bien, este, Cabal, el desmantelamiento del FORES ha significado eso, o ha generado un antes y un después. Antes, con el FORES, las municipalidades tenían la capacidad de poder dar respuestas inmediatas, oportunas y en el territorio. Hoy esa capacidad les ha quitado. También tenían la capacidad antes de mantener activas las comisiones de protección civil y ahora podemos hablar de desmantelamiento del FORES y desmantelamiento de protección civil. Acordémonos que protección civil en los anteriores gobiernos había avanzado las comisiones comunales, comisiones municipales, comisiones departamentales y hasta el nivel nacional. Hoy todo está prácticamente desmantelado. Entonces, los alcaldes se han quedado sin discurso. Hemos tenido la tormenta Julia, por ejemplo, que significó destrucción de vías de comunicación, ha significado destrucción, digamos, de la siembra de hortalizas y granos básicos. Y solo han habido anuncios, el Ministerio de Hacienda anunció que iba a haber 98 millones de inversión en tres sectores, en vivienda, en agricultura, en infraestructura, pero eso solo se da en anuncio, porque la población lo único que ve solo son maquetas, entonces eso no puede ser. Entonces, digamos, ese antes y hoy después hoy tenemos prácticamente las municipalidades sin capacidad de respuesta a cualquier fenómeno que yo no le llamo naturales, sino que son socionaturales, porque el fenómeno viene y la tormenta, el temblor, lo que sea, puede ser algo no grave, pero se agrada por las condiciones que nuestra población tiene. Entonces, en ese sentido, los alcaldes o las municipalidades se han quedado sin capacidad de respuesta. ¿Cuál es la tendencia? En que nos hemos convertido, vamos caminando hacia mayores vulnerabilidades. Si ya El Salvador era vulnerable, aún con el FOES, ¿verdad? Y ya sin FOES, ¿cómo no se va a adjudicar lo que es la vulnerabilidad? Entonces, dentro de esa lógica o dentro de ese problema que vamos a tener comunidades, muchas veces, con inseguridad alimentaria, crisis alimentaria, producto de los fenómenos. Vamos a tener comunidades sin capacidad de respuesta organizativa. Y vamos a tener un estado deficiente, un funcionario displicente, porque lo que hacen solo es ir a ver cais, solo es haber inundaciones, pero no pueden hacer nada. Entonces, creo que es un gran desafío que plantea, ¿verdad? Que si en el pasado el FOES sirvió para dar respuesta, yo no digo que se solventaron todas las cosas. Pero sí permitía, ¿verdad? Con un poco de inversión y con la comunidad organizativa, dar respuesta. ¿Cómo es posible que la tormenta Julia solo pasó un día y ella ha dejado más de 10 muertos, por ejemplo? Ahí está la situación de lo vulnerable que son, ¿verdad? Entonces, es importante acabar de pasar un terremoto, digamos, de 6 puntos grados. ¿Qué significa si hubiera habido destrucción? No hubiéramos tenido esa capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, por suerte no provoca destrucción, pero es una prueba que se nos está poniendo que en el futuro, puede ser que sí, en este país estamos propensos a temblores, a terremotos, a tormentas, a huracanes y todo eso, que no llegan solo los colazos, pero hay que estar preparados porque en un momento no puede ser colazo, en un momento el terremoto no puede ser de más de 6 grados y tomamos en cuenta que estamos propensos, pues aquí en la zona de San Juan Aventuras o Coatas, una zona sísmica que ya por el 1952, en donde éramos todavía vulnerables, destruyó todos estos municipios. Entonces, ya según estadísticas de los expertos en materia, estamos en una zona que en cualquier momento puede ver, no es que estoy diciendo, ojalá Dios quiera que no, pero estamos propensos a sufrir esas situaciones de catástrofe, por lo tanto hay que estar preparados. Entonces, y así como estamos, prácticamente nos hemos quedado sin esa preparación, con comunidades descuidadas, comunidades sin esa organización y municipalidades algunas en quiebra, otras sin posibilidad de dar respuesta a necesidades básicas y otras que prácticamente están viviendo nada más solamente por cubrir los salarios. Bueno, compañero, gracias a esta primera parte. Así es que ahora doy los micrófonos al compañero Giovanni para seguir con la segunda. Adelante, Giovanni. Sí, yo creo que ahí Juan ya regresó porque como que tuvo problemas de conexión, no sé qué le ha pasado. No sé, Juan, ¿tenías algún comentario que podías hacer? Gracias, ya que Oscar retomó tu intervención, pero no sé, ¿tenés algún comentario? Sí, gracias, Giovanni. Sí, en primer lugar, yo admiro mucho el esfuerzo, la valentía de todos nuestros compañeros que están al frente de las alcaldías, tratando de hacer resistencia a esta cometida del gobierno, de todos esos abusos, de la falta de financiamiento y ese valor que ustedes tienen ante el pueblo respondiendo y cubriendo todas esas calamidades. Yo no sé cómo hacen para poder. Yo creo que la convicción que tienen es lo que lo hacen, que sigan adelante en esas circunstancias tan retrasadas, digamos, porque lo veo yo de que estamos no quizás 30, sino que 40 años para atrás, porque hace poco me impactó mucho una noticia donde parece de que ahora los niños con este sistema de que sus padres están presos, que eran los que sustentaban económicamente el hogar. Los niños ahora andan en la rebusca buscando, niños que tendrían que estar en la escuela ahora andan en la rebusca buscándose para ayudar a mantener, porque el que mantenía la casa está detenido sin ningún delito, sin ninguna esperanza de una solución concreta. Entonces, todo esto ha retrasado, se refleja en todos los aspectos sociales, financieros, políticos y hasta cultural, digamos. Entonces, estar al frente de una alcaldía es una tarea muy difícil y yo los admiro mucho y quizás te quería preguntar a ti, cómo en general ya discutimos los efectos financieros del FODES y de algunas otras cosas financieras que sufren las alcaldías, pero en tu vista general, así, ¿qué percepción tú recibes de la gente ese apoyo y cómo ellos reaccionan ante todas estas cosas negativas? Y como te repito, esos impactos que se miran ahora, de que estamos bien retrasados en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. Tal vez un poquitito más de aclaración en ese sentido para poderlo apreciar y entender esas imágenes tan horribles que se están viendo ahora en El Salvador. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Es interesante, he escuchado bien su pregunta, su comentario. No sé si voy a responder como se quisiera responder, pero son ustedes profesionales y no me han dicho a mí, mira, responde así o responde así, y eso habla bien de este programa que he visto y escuchado en el mundo por buena parte de personas. Entonces, voy a dar una respuesta con base a lo que usted me pidió, que es lo que yo percibo. Contra todos los pronósticos, la población tiene una actitud de pasividad. No se pronuncia, es más, hasta han dejado de enviar solicitudes, peticiones a la municipalidad y los comentarios que le dicen, es que como no ayuda, mejor no le mandan. Entonces, los anteriores gobiernos, como ayudadas, había que mandarlos sus cartas, estánles cuestionando, exigirlos, exhibirlos en redes sociales por lo que no hacían. Si no podían llevar en Balasco, una calle, si no podían llevar un proyecto, había que subirlos en redes sociales porque eran incapaces y había ahí un julgamiento social. Hoy todo lo contrario. Es más, hay comunidades que por iniciativa propia de ellos se comunican con los amigos que tienen o los vecinos que se han ido para otros países y hacen, aquí en El Salvador, como ustedes me entenderán, se le llama la cajuda y arreglan un plano de calle. Celebran el Día del Niño, celebran el Día de la Madre, por decir así. Hacen esta obra, limpian este parque, pintan escuelas por iniciativa propia. Entonces, un fenómeno que la población está, para mí, respondiendo de una forma adversa como se quisiera porque no han elevado el nivel de exigencia del Estado, sino que al contrario, se han atribuido ellos la función del Estado y han empezado a dar respuesta desde su iniciativa, desde su creatividad, desde su voluntariado. Mientras tanto, nosotros, desde los gobiernos progresistas y desde las asociaciones de la sociedad civil, por decirlo así, lo que promovemos es la evidencia, que las comunidades se organizen y exigan al Estado lo que les corresponde. El derecho al Estado, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Recordémonos que muchas municipalidades tenían programas de becas y eso se desmanteló y la gente no dice nada, se ha quedado quedito. Algunos dicen que, como la mayoría votó por ellos, por vergüenza, se quedan queditos y no dicen nada. Pero realmente está también retrasando, está demostrando una debilidad que tenemos en nuestra sociedad, que es pasiva, que no incide y que no reclama sus derechos. Al contrario, se ha propuesto hacer iniciativas por cuenta propia. Ejemplo, la limpia de un cementerio. Aquí en El Salvador hay una ley que dice que lo responsable de administrar el cementerio es la municipalidad y de brindar ese servicio. Y el servicio tiene que ver con que el cementerio está limpio, con que los fallecidos los puedan enterrar, con que hay espacio para todos, con que se garantice el derecho a permanecer los retos de un fallecido ahí. Y hoy quienes han dado, en algunos de los cementerios, las mismas comunidades han dado haciendo labores de limpieza. Entonces, a eso me refiero yo, cuando la comunidad, lejos de cuestionar o de exigir al Estado, ellos mismos se han puesto. Entonces, hay una cuestión de, se le llama, están como avergonzados, es decir, se equivocaron. Y ante esa situación, han hecho, como dicen, ellos mismos se han puesto a tratar de dar algunas alternativas que no es viable dentro de una sociedad en donde hay un Estado y es el obligado a dar respuesta. Entonces, esa sería yo como la idea que tengo yo de cómo las comunidades están pensando. Sí, muchas gracias, Juan Carlos y Juan Campos, por esa intervención muy buena, muy bien planteada y muy bien respuesta la que da desde su punto de vista, Juan Carlos. Bueno, no sé, vamos a pasar ahorita a leer un poco sobre los saludos. Tenemos, hay bastante gente conectada y tenemos algunos saludos. Fíjate, Juan Carlos, que de aquí nos están saludando desde, aquí hay un Estado, se llama Brisbane, y está un compañero conectado. Saludos desde Brisbane, Ovidio Orellana, que él es representante de la URNG Maíz de Guatemala. Él está conectado. También está también Jair Guevara de Denver, Colorado. Ya Andrea Lenina Tejada, una compañera que está conduciendo un buen programa aquí, también en esta plataforma. Ella está también ahí en el territorio, en San Salvador, en El Salvador. Así que estamos varios conectados. Para los que no saben, estamos todavía en el programa Diálogo desde el municipio y sus comunidades con Juan Carlos López Ramos, miembro del Consejo Municipal Plural de San Buenaventura, municipio de Usulután, por el FMLN. Fíjate, Juan Carlos, que nos están también retransmitiendo la radio de los salvadoreños en el exterior, radiovivencias musicales, y esta la pueden encontrar en Tunei. También nos pueden buscar en FMLN, o sea, en el Frente Intercontinental del FMLN en Facebook, así como también en YouTube. Basta que pongan Frente Intercontinental del FMLN, le den un like y lo compartan, porque de eso se trata. Todos juntos rompamos el cerco mediático de esto, es lo que se trata hacer este día. Juan Carlos, mira, has hablado de diferentes puntos, y todos son muy importantes, porque todo es hablar sobre lo que está dando, lo que está sucediendo en los municipios. Pero nos puedes hablar un poco de San Buenaventura, cuál es el papel, no, perdón, aquí estamos entrando en otro, ya tú ya lo habías dicho, que nos puedes comentar en relación al abuso de poder del actual gobierno y la falta de la democracia en los municipios. ¿Y crees que esto se repite en todos los municipios? No sé si Ricardo, Juan Carlos se cayó. Parece que sí. Bueno, mientras se conecta el compañero Juan Carlos, porque sabemos que tuvimos problemas. De manera general, sí. Juan Carlos, si puedes comenzar de nuevo, porque tuvimos problemas con tu conexión. Sí. Sí, le escucho ahorita. Sí, sí, nos escuchamos. Escuchaste la pregunta que te... Hablaba del abuso de poder dentro de la falta de la democracia. Sí, hablábamos del abuso de poder del actual gobierno y la falta de democracia dentro de los municipios. Parece que seguimos teniendo problemas con Juan Carlos y esta vez sí parece que se nos cayó. Pero aquí lo tenemos de nuevo. Acuérdense de que tenemos lo que es la conmemoración de los veteranos del 11 de noviembre, el próximo viernes. No falten, que esto va a estar buenísimo. Bueno, Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, le escucho. Ok, te formulo de nuevo el comentario. ¿Qué nos puedes comentar en relación al abuso de poder del actual gobierno y la falta de democracia dentro de los municipios? ¿Y crees que esto se repite en los demás municipios? Juan Carlos. Sí, efectivamente, si entendemos la democracia no la representativa que nos están enseñando de ir a votar cada cinco años o cada tres años y que alguien lo represente, sino esa democracia que se expresa con la participación de la población en las decisiones, en las acciones, en proponer alternativas. Esa democracia prácticamente está perdida en el Salvador por tres indicadores. Uno, las comunidades no son tomadas en cuenta en los planes participativos, si es que los hay. No hay un proceso de rendición de cuenta, no hay un proceso de consulta popular ante los problemas. Hay manipulado de esta situación. Entonces, cuando la comunidad o cuando la ciudadanía no tiene más participación que ir a votar, a dar voto cada tres años o cada cinco años, eso no se le puede llamar democracia, ese remedio de la democracia. Entonces, aquí está habiendo eso. Se cree que la población o se cree que es un país democrático solo porque se vota, pero a la hora de la toma de decisiones la toma el gobernante. Y ahí entramos a lo que se le llama abuso de poder. El gobernante se le ocurrió, por ejemplo, poner el licor y que nadie le escase. Fue una decisión que el pueblo no le estaba pidiendo. Fue una decisión sacada de la manga de la comisa. Entonces, ahí vemos cuando hay abuso de poder. Hoy, últimamente, el estado de excepción prácticamente es la auténtica demostración hasta donde llega ese abuso de poder de como ya alguien de ustedes lo manifestaba, el hecho de tener el riesgo de poder quedar capturado porque por razones injustas, ¿verdad? Ir a llegar a la cárcel y todo eso. Entonces, en ese sentido, es importante entender que estamos ante un estado no democrático, ante un estado en donde día a día existen casos de abusos de poder. ¿Cómo se materializan esos casos de abuso de poder? Cuando el concejal, el síndico, el alcalde, el funcionario público, el ministro, el representante de una misión, de un instituto, hace lo que le parece bien sin tomar en cuenta a la población cuando el presidente desde un Twitter, desde una red social, da órdenes para que se cumpla y entonces a eso se le llama abuso de poder. Entonces, en ese sentido, creo que El Salvador en los últimos años ha agudizado porque habíamos avanzado bastante en rendición de cuentas, habíamos avanzado bastante en consultar a la población, pero en los últimos tres ya para cuatro años de gobierno prácticamente eso se ha caído. Hoy realmente las comunidades no conocen, verdad, las comunidades no, no es bueno, hay gente que todavía está confundida y cree que el poder siempre está llegando. Con esto de 50 millones que hace un par de meses anunció el ministerio de gobierno que llegaba a la municipalidad, toda la gente dijo, este, aquí hay dinero, pero pongo el ejemplo de San Buenaventura, para San Buenaventura ¿qué significa esos 50 millones que anunciaron con bombos y platillos? Solo significa nueve, nueve mil dólares al mes, entonces, y eso entre los ciudadanos no llega pero ni a cuatro dólares por persona, entonces, con eso no se puede hacer nada, aparte de eso viene ya restringido para ciertos robos, entonces, hay un anuncio mediático de hacer cosas grandes cuando en la realidad se hace pequeño y se confunde la población con ese abuso de poder, se da una información a la población como decir, o sacaron una maqueta la calle o el viaducto de los chorros, miren, no sean de ustedes pero hay compatriotas que creen que esa calle está hecha, hay compatriotas que como lo han sacado en maqueta creen que en el aeropuerto la golondrina en la unión ya está hecho y lo que se han hecho es la maqueta, entonces, tenemos esa situación de abuso de poder que va en función de adormecer a la gente o de ganarle la mentalidad a la gente o de engañar a la gente con lo que se hace nada más en las redes sociales pero en la práctica no se ha hecho nada, entonces, también ahí hay un abuso de poder de cara a lo que la población percibe de cómo se maneja el gobierno. Sí, es una situación bien compleja porque y ha venido recrudeciendo muchas veces este gran aparataje y este esta cantidad de millones de dólares que este gobierno mete para adormecer a la gente como dices tú especialmente en la parte de los que vivimos en el exterior muchos de nosotros estamos estamos con que aprendiste a utilizar las redes sociales lo primero que mira son los videítos pero cada vez que tú enciendes YouTube y pones algo que quiera ver indiferentemente que sea político del Salvador pero inmediatamente te empiezan a bombardear con la cantidad de de propaganda de ellos y como dices tú mucha gente que se cree que que ya el 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 aeropuerto que ya creen que esta esta carretera incluso el el famoso estadio famoso estadio que van a hacer y no se dan cuenta de que muchos nos damos cuenta que el mágico González también se lo ya casi está arruinado pero este tipo de cosas es parte de este aparataje que en en cierta medida se vivió años atrás lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar como decimos estas plataformas que ahora tenemos para romper ese cerco mediático que nos han impuesto verdad entonces de esa manera vos y y yo y los que estamos que participamos estamos haciendo ese ese trabajo de romper eso que ellos quieren quieren imponernos pero fíjate que que tú mencionabas algo al inicio sobre los sobre el acoso que hay en los concejales en los alcaldes y y mencionaba que muchas veces son porque estos estos compañeros que están ejerciendo estos estos puestos no están muy claros en la cuestión esta pero también sabemos de que el acoso que que este partido que es el que el que tiene a a a este presidente allí en en el ejecutivo también pues hace uso de lo que es la intimidación de lo que es el estado de sección o sea hay una gran presión de esta de esta forma hay que aguantar todos decimos lo mismo hay que soportar claro pero hay situaciones pero esto no significa nosotros que estamos conscientes tenemos que ahondar en esto que más puede decirnos en relación a este tema del acoso tú te sientes acosado te han acusado te han acosado a ti en este sentido para que te paso atrás interesante comentario bueno en mi en mi lugar quiero ser realista no he tenido ninguna situación que enfrentar en esa dirección manejamos el consejo municipal de San Buenaventura de forma yo diría profesional en donde respetamos la ideología partidaria de cada quien verdad yo bueno me llevo bien con el consejo municipal con el alcalde con los concejales del partido oficialista pero llevarse bien no quiere decir hacer lo que ellos digan me podrían estar escuchando y saben que así se manejan las cosas yo llego a una reunión de ocho acuerdos que se toman yo no puedo votar cuatro acuerdos y me baso en el artículo 45 del código municipal en donde uno tiene derecho a salvar su voto y no pasa nada comemos tranquilos en el almuerzo y yo no de los ocho acuerdos yo no voté cuatro y comemos tranquilos en otras municipalidades eso sí es sinónimo de caer mal de no comer juntos y de hasta insultarse en el caso de San Buenaventura no pasa eso yo tengo un panorama bastante así de amistad y de buena relación pero eso no quita también que esa buena relación yo sea digamos como o favorezca cualquier actitud de injusticia que se puede hacer cualquier acción de corrupción que se puede hacer siempre yo la digo siempre la comparto en las reuniones el alcalde bien sabe cuál es mi planteamiento y yo lo hago obviamente verdad con la mejor actitud es más algunas veces he revertido algunos acuerdos que donde hago yo mis valoraciones y mis argumentaciones ellos han planteado algunos que quiero decir giros por ejemplo o el último acuerdo que yo no no apoyé fue un aumento de impuestos en el municipio que si bien es cierto la primera propuesta elevaba el 100% los impuestos y ya con algunas argumentaciones o con algunas propuestas mías redujeron a que este aumento fuera mínimo es una ordenanza todavía verdad la cual si bien es cierto hice una sugerencia pero al final no voté porque considero que en las condiciones actuales no es el buen momento para que elevar impuestos verdad sin embargo hice la diferencia ¿por qué digo esto? porque en otros municipios sé que oponerse es para que no te vean bien para que no te inviten a las reuniones para que no te den la dieta a tiempo para que te digan venir otro mes o para que te digan este no hay y una serie de trabas entonces en este caso yo bien saben que yo estoy por convicción yo estoy porque estoy comprometido con la población en llevar proyectos de beneficio y dentro de las calamidades si usted dice creo que algo se puede hacer ejemplo la municipalidad no tenía cómo llevarle dos piñatas a cada cantón al niño yo sé que dos piñatas pueden decir pan y circo pero hay comunidades que se alegran que vayas ahí a divertirlos la gente vive tensamente y vas a un convivio y todo eso yo propuse que desde la dieta de los concejales se distribuyeran se destinaran a fondo para llevar alegrías a los niños que llevarle piñatas llevarles convivencia y todo eso sin que parezca pan y circo pero es una demostración de que puedes convivir con tu comunidad entonces por poner un ejemplo entonces como la pregunta era hacia mí yo no tengo ese problema no quiero con esto decir que soy maquíbero que el todopoderoso problemas siempre hay hay momentos donde uno se vuelve incómodo pero hay que decir que no a muchas cosas y aquellas cosas que no perjudican ni la democracia ni son injustas uno las apoya las apoya concluyo en este aspecto con tres elementos uno el salvador debemos de aprender a que la política no es para pelear primero segundo llegamos a las municipalidades a representar a una por de la población yo represento ahí sietecientas ochenta personas que en el municipio votaron por por nosotros y esa es mi representatividad que tengo por lo tanto tengo ese compromiso y y debo terminarlo hasta donde me eligió si mis convicciones y mi orgías y mi formación no logró y renuncié es problema mía porque me metí en un espacio que no debí meterme y me metí por un sueldo por querer agrandar la empresa ese es el caso de aquellos que renuncian que ven la política como un negocio la política no debe ser como un negocio sino que un espacio donde servís y promover la democracia promover la participación entonces en buena hora yo en cuanto a relación con estos municipios pero insisto no es esta realidad en otros yo mismo podría recomendar concejales esta experiencia solo la tiene en Usulután creo San Buenaventura y Usulután está mi experiencia el compañero de Usulután está igual que mí con esa buena comunicación pero no significa venderse como dicen popularmente pero yo les podría recomendar otros concejales que tienen otra historia en donde les niegan hasta las horas de las reuniones en donde les meten gol a la hora de los de los acuerdos ya que meten un suplente como propietario para que asume y dé el voto por si uno llega y tal vez el alcalde se da cuenta que no va a votar por él y funciona ahí esa situación de manipuleo eso lo tienen en otros municipios ojalá en otro momento puedan investigar perdón entrevistar una persona de esta característica porque si los hay y en muchos lugares en Usulután digo por lo que he platicado con el compañero Usulután y San Buenaventura podemos creo que estamos en las mismas condiciones no significa venderse ni significa estar a favor de todos pero si entablar esa democracia yo creo que es una buena una buena explicación porque esta es la realidad de los municipios y es esto lo que nosotros pretendemos hacer darle voces a ustedes no significa que tu experiencia como tú dices no significa que esa misma experiencia pues esté pasando en otros municipios y agradecemos definitivamente vamos a tomarte la palabra de que nos de que nos puedas recomendar otros compañeros que puedan también participar en esta plataforma porque de esto se trata claro cuando cuando dices tú todo esto que es totalmente diferente a lo que podemos hablar allá en San Salvador lo que está sucediendo en la alcaldía de Soyapango que allá hay un acoso tremendo pues si están y están incluso estaban hablando que tienen tienen posibilidades de que van a haber despidos casi de ciento y tantos compañeros ahí pero de esta manera ustedes tomándose esta plataforma van a poder de dar esa voz eso que ustedes necesitan fíjate Juan que aquí queremos saludar también al Compagil allá en allá donde está el campamento Sensunapán este compañero yo creo que yo creo que este compañero en ese en ese campamento pone a todo volumen para que todo el mundo oiga este tipo de programas porque son muy importantes hay otra hay aquí un comentario que me hacen que que te piden que si puedes explicar brevemente qué son las dietas Juan ¿cómo? aquí me preguntan que si puedes explicar brevemente qué son a qué se refieren de esto de las dietas los miembros del consejo municipal legalmente no se puede atribuir un salario y lo que se les atribuye o se les da como honorario de verdad es una tiene el nombre según el código municipal de dieta que es como una prestación económica que reciben por cada reunión de cada municipio y en virtud de la autonomía que el primer artículo del código municipal establece y los artículos ahí como 203 creo de la constitución y más establece la autonomía municipal cada municipio puede establecer la cantidad que da en dieta a una persona entonces en este caso San Salvador por ejemplo puede tener una dieta no sé cuánto gana pero hasta ahí se expresa el abuso entonces la dieta tiene que estar en relación a los ingresos del municipio verdad entonces para el caso de San Buenaventura o para el caso de municipios pequeños y como muestra rendición de cuenta verdad esa dieta que me refiero hoy por hoy está valorada en 418 dólares menos las prestaciones que perdón menos los descuentos que hacen para el caso de San Buenaventura pero municipios como San Salvador puede ser de 1500 no sé hasta 2000 en cada municipio puede ser variado entonces a eso se le llama dieta y los locales están obligados a asistir a las reuniones por esa dieta no es un salario contablemente no se hace como un salario sino que se le conoce dieta si hubiera alguna duda puedo hablar más nada que ver que decir que son dietas para bajar peso claro que con esta con estas dietas que están dando de muy bajísimas en San Buenaventura yo creo que van a bajar Juan Carlos para terminar este programa mira que el tiempo el tiempo nos 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 agarra brevemente ¿qué mensaje le darías tú a la audiencia de nuestro frente intercontinental que es el canal oficial de la instancia para exterior del FMLN a la juventud pero en especial al pueblo salvadoreño ¿qué mensaje le darías? Muy bien buenos retos en primer lugar a la juventud la juventud más que pedir cuotas de poder de que si participan el el veinticinco el treinta y cinco hoy el cincuenta por ciento aunado a eso debe de ir acompañado el necesitamos gente vea los grandes yo no digo están terminados pero cada vez vea van quedando pocos usted mencionó una gran científica de nuestro país María Isabel Rodríguez que cumple cien años es una líder científica que ellos sean luz para la juventud de prepararse porque cuando están preparados realmente las oportunidades les van a llegar a los jóvenes entonces ese es el mensaje que esta luz de María Isabel Rodríguez brille en los jóvenes para prepararse ella siendo de un país como mal llamado el capitalismo denomina tercer mundo ha demostrado que se puede entonces que sea una luz para la juventud en torno a la población en general pues decirles este espacio yo este acepté este día bajo adversas condiciones no estoy en mi casa vengo de una capacitación me he detenido acá y lo logré hacer porque me gusta este esfuerzo que están haciendo por lo que dicen rompiendo los cercos mediáticos nosotros estamos con nuestra población está confundida con múltiple información que le llega pero que es una información perversada es una información como dijo Ignacio Yacuría es falsa pero es su verdad porque en esa información falsa ahí anda la sociedad es su verdad Ignacio Yacuría entonces quipemos esa verdad que tiene la población de información falsa entonces este programa ayuda a eso a romper digamos esa verdad incómoda que tiene nuestras comunidades de aceptar la desinformación como absoluta de aceptar en una maqueta un proyecto como ya se hizo esa es la verdad rompamos con eso porque eso es falso y solo me viene el recuerdo de un libro que hay por ahí cuando dicen por ejemplo los que estaban en la caverna entonces realmente hay que salir de la caverna y este espacio es para eso para salir de la caverna muchas gracias Juan Carlos es importantísimo este gran mensaje que tú envías y de verdad te agradecemos el haber aceptado esta invitación aunque lo hicimos un día después pero siempre siempre en estas cosas suceden estas situaciones que se dan lo importante es que estamos siempre en la disponibilidad de poder participar y te invitamos a que esta no sea la única este espacio como lo vuelvo a repetir a ti así se lo repito a todos los que nos están escuchando concejales miembros de estas alcaldías o los que están ahí siempre involucrados en este tipo de debates es importante que vengan aquí a esta plataforma y ven a conocer todo lo que ustedes quieran tú tienes el contacto de nuestro técnico así que él se va a meter en contacto para poder planificar esto bueno vamos a pedirle a todos que enciendan su cámara porque ahorita vamos a hacer el final de este programa y no puede ser con nuestro himno del FMLN agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial para la Militancia en el Exterior la participación de Juan Carlos a los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo compartieron y comentaron nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestra lucha por nuestra liberación por la paz y la democracia en El Salvador la lucha continúa unidos venceremos no más persecución política en El Salvador libertad para los y las presas políticos dictaduras nunca más proletarios de todos los países unidos viva el FMLN rompiendo el cerco mediático muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos sigan en las demás transmisiones hermanos unidos para combatir avancemos a la república que nos sigan en las casas en las casas que nos sigan la esperanza